Un edificio en primera línea de playa que iba a ser demolido en Miami Beach se desplomó este lunes y al menos un trabajador resultó herido de gravedad. Testigos señalaron a medios locales que los escombros comenzaron a volar hacia ellos y que una gran roca golpeó a uno de los trabajadores en el pecho y lo arrastró como metro y medio. Según informaron fuentes policiales y de los bomberos, el hombre fue trasladado al hospital Jackson Memorial en condición crítica. Las autoridades señalaron que aunque no creen que haya más heridos de la compañía constructora, pues ya se hizo un conteo de los trabajadores, están realizando labores de búsqueda entre los escombros con ayuda de perros para estar seguros de que nadie haya quedado atrapado. Durante unas dos horas la policía cerró el tráfico por la avenida Collins, una vía paralela a la playa, para permitir la llegada de los cuerpos de socorro y maquinaria de remoción, creando un gran revuelo en esta zona turística de Miami Beach.